Con 48 años tuve un infarto, estuve a la muerte y tal, y pude salir, y posterior a eso estuve haciendo una rehabilitación, casi durante un año, con miras a que me tenían que operar, pero bueno, como que si era joven o no era joven y tal, una vez después de la rehabilitación, al quedarme bastante bien, pues entonces lo dejamos. Al llegar un tiempo a esta época de ahora, pues ya me decidí que me tenía que operar. Me operaron, y antes de la operación, pues ya me recomendaron, pues que después que haría una rehabilitación, entonces me recomendaron venir a la policlínica, así lo hice. Me operaron, me pusieron tres bypass, estuve unos días de convarecencia, y posterior, pues ya empecé a venir. En este servicio llevo, pues ya va a hacer dos meses, porque estuve una temporada parada. Del resultado, fenomenal, me siento muy bien, vamos a dejar con la gente que es agradable, y de luego si me volvería a pasar, volvería a venir otra vez.